¿Cuándo te has marchado? ¿Cuándo has visto que podía ganar este? Bueno, no esperaba ser de Campino. En la parte de la carrera me lo mantenía. Pero aún todos pudiéramos en casa. Pantentaba hacerlo bien con él. Y bueno, ya luego al final. Si me hubiera gustado jugar el hielo, como ya como representador de la última subida, porque ya había 10 kilómetros. Y bueno, ya ha arrancado. Y ahora me ha salido bien. Es el mayor de campeón de España, ¿eh? Te está sentando de maravilla, ¿eh? Sí, la verdad que es muy diverso, ¿no? Estoy español y sí, también en España. La verdad que más que nada para el equipo, tenemos que trabajar en este año. Hace una oportunidad de trabajar en este año. Tenemos que trabajar en este año y con la carrera de la carrera de la carrera. Y bueno, ha salido mucho. Es una buena. Muchas gracias.